hola 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 bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie navideña en esta ocasión va a ser algo súper súper sencillo fácil cortito se trata simplemente de cuatro ideas para hacer esos preciosos globos de nieve con y sin agua utilizando en su mayoría materiales reciclados así que si estás interesado en conocer lo que he hecho sólo tienes que seguir viendo este vídeo para la primera idea vas a necesitar un frasco con su tapa lucecitas ld cualquier elemento decorativo que desees colocar dentro yo en este caso voy a utilizar estas ramitas pintadas de blanco a las cuales le he añadido un poco de sal para crearles un efecto nevado también necesitarás poliestireno rayado o nieve artificial y el pegamento de tu preferencia en este caso voy a estar utilizando silicona caliente pero para este proyecto les recomiendo utilizar un pegamento más fuerte para que las figuritas no se vayan a despegar lo primero que vas a hacer es retirar la tapa del frasco y por dentro de ésta vas a pasar lucecitas ld en caso de que la tapa del recipiente que utilices no tenga orificio puedes perforarla con un taladro o atornillador la caja de las baterías deberás fijarla por dentro de la tapa en este punto hago un paréntesis como pueden ver la tapa que estoy utilizando es más pequeña que la caja de las baterías y por esta razón en lugar de pegarla por la parte de adentro la estaré pegando por la parte de afuera así que para este proyecto les recomiendo que utilicen un frasco que sea de mayor tamaño que la caja de baterías de la guirnalda que utilicen o que utilicen una guirnalda de luces de este tipo que les presento en pantalla que trae las baterías un poco más pequeñas una vez que hayas ubicado bien las luces procede a pegar por dentro de la tapa las figuras elegidas cuidando que éstas no interfieran al momento de volver a colocar la tapa en el frasco ahora introduce en el frasco un poco de las partículas de poliestireno o nivel artificial y luego de esto las luces led finalmente sólo deberás colocar la tapa en el frasco cuidando de que las figuras que es colocado en ella no se despeguen para cubrir la boca del frasco y la caja de las baterías coloca un poco de cinta decorativa en todo alrededor y listo este será el resultado despreto Para la versión de globos de nieve Con agua vas a ocupar un frasco con su tapa Este puede ser tanto plástico como de cristal De lo único que deberás asegurarte es que este selle herméticamente Necesitarás también cualquier elemento decorativo Yo en este caso para hacerlo aún más reciclado He hecho estos pinitos navideños con esta bandeja desechable Ocuparás de igual manera purpurina o brillantina del color que prefieras Cinta decorativa Y pegamento Nuevamente les recomiendo utilizar un pegamento que sea resistente al agua Para evitar que las figuras se despeguen al entrar en contacto con esta Ocuparás también agua destilada O en caso de que no consigas destilada puedes utilizar agua hervida Pero que esté a temperatura ambiente Primero toma el frasco y retira de la tapa Luego de esto procede a pegar por dentro de la tapa Las figuras que hayas decidido utilizar recordando que deberás dejar un margen de más o menos 5 o 10 milímetros Que es por donde la tapa une con el frasco Una vez que hayas pegado a la tapa las figuritas asegúrate de que efectivamente estas no impidan el cierre del frasco con su tapa Una vez verificado reserva la tapa por un momento E inicia a trabajar con el frasco Dentro de este vas a colocar la purpurina Trata de no ser tan exagerado como yo para que el resultado quede aún más bonito A todo esto le vas a agregar un poco del agua destilada Hasta cubrir todo el frasco Ahora solo deberás colocar la tapa de esta manera Asegurándote de que al cerrarla está en rosque muy bien para evitar alguna fuga de agua En caso de que notes que la tapa de tu frasco queda un poco floja Puedes asegurarla por el borde con un poco de pegamento o silicona caliente Para decorar esto aún más puedes colocar un poco de cinta decorativa en todo el borde del frasco Y añadirle los elementos decorativos que tú prefieras Finalmente este sería el resultado Para esta tercera idea necesitarás una esfera transparente como esta Un tapón de corcho o tecnopor Una basecita, en este caso yo estoy utilizando un dosificador de medicina Algún elemento decorativo que quepa dentro de la esfera Brillantina o purpurina Agua y pegamento Lo primero que harás será tomar el frasquito que utilizarás como base Y esto lo vas a colocar boca abajo Una vez que hayas colocado el frasco boca abajo Vas a marcar sobre este lo que mide la boca de la esfera Y luego vas a perforar para lograr hacer un hueco Por donde puedas introducir luego esta partecita de la esfera Ya que hayas perforado, pinta la basecita del color de tu preferencia Ya que hayas pintado, resérvala mientras está seca Ahora vas a tomar la esfera Y vas a colocar dentro de esta un poco de purpurina También vas a tomar el tapón de corcho o tecnopor Y vas a pegar sobre este la figurita que vayas a utilizar Justo así como te estoy mostrando ahora mismo en pantalla Ahora vas a llenar la esfera con agua Y luego de esto vas a colocar dentro el tapón Justo como vemos en pantalla Asegúrate de que este cierre súper bien Y en caso de que notes alguna fuga de agua Puedes sellar todo el borde con un poco de pegamento Una vez que la base esté seca Pega sobre este la parte de la esfera que acabaste de hacer Y une ambas piezas con un poco de pegamento Y listo Así es como deberá quedar tu esfera o globo de nieve Para esta guardia idea vas a ocupar un frasco del tamaño y forma que tú prefieras Varios accesorios para decorar dentro Pegamento Y un poco de nieve artificial Yo en este caso voy a seguir utilizando el poliestireno rayado En caso de que al igual que yo no consigas figuritas pequeñas para introducir en tu frasco Puedes optar por hacerlas tú mismo A continuación les voy a mostrar cómo pueden hacer todos estos elementos que yo voy a utilizar para esta composición Para hacer la casita solo vas a necesitar un plato desechable así como este O del material y color que tú prefieras Y lo único que tendrás que hacer es dibujar y recortar en este Todas estas piezas que te voy a presentar a continuación El tamaño de esta dependerá de qué tan grande o pequeño deshacer tu casita Así que de estas serán dos partes iguales para la parte del frente y la parte trasera Dos laterales Y otras dos piezas más para hacer el tejado Ya que las tengas cortadas puedes tomar un lapicero o crellón Para dibujar lo que son las puertecitas y las ventanas Aunque también puedes hacerlas aparte y pegarlas sobre esta Luego de haberlas pegado o dibujado las puertas y las ventanas Procede a unir todas las piezas de esta forma Al final deberás tener algo así como esto Este pinito lo he hecho a partir de un pedacito de rama Y la parte verde la he sacado de este follaje artificial Y luego de unir estas dos piezas para formar el pinito Este lo estaré pegando a la casita para que me sea más fácil Cuando lo esté introduciendo en el frasco De manera opcional y para darle ese toquecito aún más navideño Puedes colocarle al techo de la casita un poco de nieve artificial Y algo así es como quedaría Los demás elementos que voy a utilizar serán un poco de follaje verde Y algunas ramitas secas Para armar todo esto vas a tomar tu frasco El cual deberá estar completamente limpio Y este lo vas a ubicar de la forma que quieras lucirlo Yo en este caso lo voy a utilizar en esta posición Ahora solo será pegar dentro de este Todos los elementos decorativos que hayas elegido utilizar Yo iniciaré colocando primero las ramas secas Y para que estas me queden de pie y peguen mejor al frasco Me voy a ayudar con un poco de cinta doble cara Sobre la cual voy a pegar las ramitas Deberá quedarte algo más o menos así Seguida de esto voy a pegar el pinito verde Y luego las casitas Ya para completar esta composición Voy a introducir un poco de polistireno rayado O nieve artificial Finalmente solo es cuestión de colocar la tapa en el frasco Y así es como deberá quedar este globo nevado Y así es como deberá estar en el frasco Y así es como deberá estar en el frasco Y así es como deberá estar en el frasco Y así es como deberá estar en el frasco Y así es como deberá estar en el frasco Y así es como deberá estar en el frasco Y así es como deberá estar en el frasco Y así es como deberá estar en el frasco Y así es como deberá estar en el frasco Y así es como deberá estar en el frasco Y así es como deberá estar en el frasco Y así es como deberá estar en el frasco Y así es como deberá estar en el frasco Y así es como deberá estar en el frasco Y así es como deberá estar en el frasco y es el resultado de estas cuatro ideas para hacer globos nevados utilizando material reciclado esos los pueden utilizar para decorar cualquier espacio de tu casa ya sea tu recámara o alguna repisa de tu salón o donde se tentó utilizarlo déjenme saber ustedes en los comentarios cuál de las cuatro ideas les gustó más y cuál se animarían a ser si no estás suscrito al canal te invito a que lo hagas para que no te pierdas los siguientes vídeos recuerda que hacerlos totalmente gratis y haciéndolo siempre estarás al día con las nuevas publicaciones de buena manera si aún no me siguen por mis redes sociales los invito a hacerlo recuerden que siempre dejo los enlaces directo a ellas en todos los vídeos o sea en la descripción de todos los vídeos y luego les dicho todo eso yo me despido esperando volver a vernos en el próximo vídeo adiós